Esta segunda fase del Sol City 1 incluye la remodelación del Centro Histórico del Puerto de la Libertad, la remodelación del Mercado Municipal del Puerto de la Libertad, la reconstrucción del Centro Escolar del mismo lugar, la reconstrucción de torres de guarda vidas, capacitación para personal turístico. Escuchemos el ambiente a esta hora de la tarde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.